¡Suscríbete al canal! ¡Tiene el hueco! ¡Tiene el gol! ¡Lo consiguió! ¡Qué rapidez! Este es el primer gol y al comenzar el partido de forma memorable Anotón de los primeros 5 minutos Este es el tipo de instinto que nos puede enseñar ¿Lo tienes o no lo tienes? Chequeamos esta Va sobre la pelota Mira la portería Identifica que tiene posibilidad de gol Esto no es suerte Sencillamente lo calculó todo con precisión Lanza el valor hacia adelante Les cortaron el ataque Y la revienta con todo El despejo del guardamete envió la pelota Y le dio altura a la pelota ¡El amquero desvía el balón! Están presionando muy bien Esto será córner La banda da el segundo palo Balón en diagonal ¡Le pega! ¡Viene el desborre por la banda! Va a mandar el centro al área ¡A punto de anotar! ¡Sin peligro! ¡Astrajo el guardamete! ¡Esta es muy buena! ¡Suéltame! ¡Gracias!